Con quemaduras severas en alrededor de un 70% de su cuerpo resultó un pequeño residente en la comuna de Quellón tras un accidente casero con agua hirviendo ocurrido durante este fin de semana. Tras un breve descuido el pequeño de apenas un año y dos meses intentó alcanzar un recipiente con agua hirviendo que estaba sobre una mesa dándosele vuelta en el sector del rostro, tórax y extremidades. Lo que le provocó serias heridas. Al llamado de la ambulancia los familiares aseguran que no había disponibilidad para el traslado por sus propios medios y siendo ayudada en el camino por otras personas, la madre logró llegar al centro asistencial. Mire, yo como estamos en la isla uno se olvida del toque de queda, así que nosotros llamamos a... como que se llama taxi y de repente un amigo de mi esposo, de mi pareja, que le dijo no, si amigo es toque de queda, así que hasta ahora no hay nadie. Así que en ese caso llamamos a, como les digo, a emergencia y no hubo solución porque si no ellos habían llegado aquí, en la casa de mi hija y no llegó nadie. Así que igual, no sé, no tuvimos esa ayuda. Por ahí tiene la carita quemada, tiene su ojito quemado, la gargantita, la parte del ovido, el pecho y la espalda. O sea, prácticamente, sí, así le dijeron que era del cien, tiene como 70% quemado. 70% de su cuerpo quemado. Él es una luz para nosotros porque él es una alegría, donde va él, él es activo, es cariñoso, es un payasito chiquitito, un amor, mi vida. Pasamos un momento muy difícil, que era lo más terrible que mi hija, mi nieta, se le dio como un ataque, no podía, no tenía fuerza para hablar, no tenía fuerza para llamar y yo le pedía que se calmara porque el niño se sorprendía más, más lloraba, más gritaba. Era un momento de locura que pasó y no hallábamos cómo hacerlo y después yo salía con el niño afuera, no había nadie y así estábamos llamando y ella trató de llamar a su mamá para que de allá su mamá llamara colectivo, algo, algo, una ayuda de cualquier forma que hubiera sido, pero hubiera sido bienvenido para nosotros en el momento oportuno porque estábamos desesperados, estábamos, aunque no hayábamos qué hacer. Desde el hospital de Quillón, el menor fue derivado al hospital doctor Augusto Rífar de Castro, donde fue sometido a una serie de aseos quirúrgicos iniciales. Sin embargo, dada la gravedad de sus quemaduras y la imposibilidad de una atención más especializada dentro de la isla de Chiloé, se decidió trasladarlo hasta el hospital de Puerto Montt, donde finalmente, dada la gravedad de sus quemaduras, debió ser trasladado hasta el hospital San Borja en Santiago. Mientras la familia realiza una campaña para costear los gastos y ver la posibilidad de que el padre también pueda viajar hasta Santiago a acompañar a su hijo y a su pareja. Me atrevo a pedir a la gente, a la persona que vea esta situación, porque es para ellos, es para mi hijito. Yo sé que en este momento él no necesita nada, ahora, pero sí sus pañales y sus toallitas. Y ella, del lugar que esté, igual va a tener que comer, va a tener que movilizarse y es para eso su ayuda. Todo lo que venga va a ser bien recibido y agradecido antes de nada. Ella tiene una cuenta Ruth ahí que la puso. Quiero agradecer a todas las personas que ya a mi hijita le han depositado, le han ayudado en oraciones, en todo eso le doy gracias porque ella en este momento, ella me dice, mamá, me están llamando, me están depositando, me están pidiendo oración por mi hijo y ahora en este momento le agradezco a cada uno de esas personas que ya están apoyando a mi hijito y muchas gracias por su comprensión, porque es un momento difícil y va a tener para harto rato, me dicen igual. ¿Qué pasó con las respuestas por parte de los organismos de emergencia? El Ministerio Público de Quellón abrió una indagatoria penal para determinar lo que pasó, estándose a la espera de los informes médicos del menor. Yo agarraba, caminaba, corría por la calle, por si alguien me podía auxiliar porque el nieto lloraba, la hija lloraba, gritaban ambos los dos y no se nos hizo presentar a ninguno en el momento. Íbamos luchando y llego a Carabinero y había un caballero que iba saliendo de la tenencia y ese caballero supuestamente se iba a casa y cuando vio que nadie hizo salir, me cerró la puerta, el oficial que estaba me dijo, ¿qué podemos hacer nosotros? Haga los medios de irse nomás. Según información de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, una de las causas más comunes de quemaduras en niños es con agua hirviendo y en alrededor del 90% de los casos ocurre en su propio hogar. De hecho, alrededor del 50% de las quemaduras ocurre cuando se vuelca un contenedor de agua caliente, como por ejemplo una taza. Para quienes deseen colaborar con esta familia, lo pueden hacer mediante la cuenta Ruth 20-409-283-4 que pertenece a su madre, Evelyn Jorget Love Cayun o bien a la cuenta Ruth 20-409-290-7 que pertenece a su padre, Andrés Elías Marimán Marimán.